... Hemos hablado de todo, pero hay algo que creo que no he preguntado. Seguramente en aquel entonces la información era muy amplia. La olvidé en este momento. ¿Por qué se produjo el accidente? Bueno, el accidente se produce cuando el avión está volando entre nubes y viene el camarero y dice, bueno, pónganse los cinturones porque ya estamos llegando y ahora se viene lo bueno y anuncian un poquito de turbulencia y el avión empieza a perder altura y se empieza a agarrar pozos de aire y uno de los amigos dice, bueno, señores, los que pagaron medio pasaje se van a bajar ahora porque esto se va a caer y vamos a pasar la cordillera caminando y vamos a aterrizar y que sí, que no, y que ja ja, je, je. Y conga, conga, conga. Este avión baila conga. Y yo miro así de repente y veo a una señora al lado y digo, ¿qué pasa usted? Está aterrorizada. Y dice, sí, realmente siento miedo porque esto es peligroso. No, que sí, que no, que barrera todo. Al cual se hacía más el macho ahí, de machismo. Vamos a hablar después. Bueno, y en ese momento que el avión se empieza a golpear así, uno dice, pero mirá que los picos están muy cerca del borde del avión, y esto no puede ser así, y dos pozos de remás y el avión que pone la turbina a toda potencia y trata de escalar. Y en ese momento se siente como cuando cierran los equipajes en el avión, y en ese momento choca. El piloto creyó, y el momento que después cayó el avión y todo, yo voy a hablar con él y me dice, si pasamos Curicó, si pasamos Curicó, si pasamos Curicó. Y yo mirando el mapa digo, no, Curicó no puede ser, Curicó está afuera de la cordillera, ¿cómo que pasamos Curicó? No, que sí que pasamos Curicó. Y ese momento quedó la imagen de que estábamos de al lado chileno, entonces todo se dirigía hacia el oeste, hacia el Chile, pero el error de él es considerar que ya había pasado la cordillera y que empieza a perder altura para hacer el... Él bajó antes, pero él no tenía instrumental para ese tipo de vuelo entonces. Él, no sé, dicen que el radiofaro del avión no lo pusieron en la posición opuesta para que saltara cuando pasó Curicó, piensan que fue eso. Otros piensan que decidió tomar una cortada, un camino más corto. Lo que nadie se explica es cómo si en el tiempo de vuelo no alcanzaba para la cordillera, cómo él empieza a descender, ¿no? Es decir, es lo que es el ser humano que son los errores que no se pueden evitar. ¿Él muere inmediatamente? ¿Eh? Uno de los pilotos murió inmediatamente y el otro quedó atrapado en la parte de adelante del avión, todo el instrumental se viene sobre él y queda atrapado. Y yo me dediqué prácticamente el primer día a él porque era el hombre vital para nosotros, pero era imposible sacarlo, sacamos todas las partes blandas, todo el colchón, el almohadón del asiento, pero fue imposible liberarlo, ¿no? Y él además estaba quebrado moralmente porque se sentía responsable del hecho. Es decir, es una cosa que a mí me da muchísima lástima ver un hombre en esa situación, ¿no? Pero ya no quería vivir más, quería que le diéramos una pistola. Y a nosotros realmente nos... Yo pensé, digo, bueno, yo le doy la pistola a su destino, ¿no? Pero por otro lado pensé, si viene después un helicóptero a rescatarnos a los 10 minutos y este hombre se mata, entonces decidimos que no. Pero fue muy triste lo de él al darse cuenta y enfrentar su error, ¿no? Fue un error de él. Sí, fue un error. Como todos los hombres cometen errores, quizás el piloto lo paga con su vida, el médico también hace errores a veces. Aquí tenemos un helicóptero del Servicio Aéreo de Rescate, cuando ya trataban de sacar a los compañeros de ustedes, o sea, después que ustedes dieron el aviso. Sí, eso es Los Maitenes. Es un lugar que yo volví a ir hace dos o tres años y que este año los sobrevivientes quieren ir todos de vuelta ahí a Los Maitenes a saludar y hacer un poquito como recordar esa época de esta Carlitos Páez. ¿Ustedes se mantienen unidos? Sí, sí, nos mantenemos muy unidos. Es decir que somos personas con las cuales no hay ningún tipo de problema de confianza, nos conocemos tanto, tanto que... ¿Y también se mantienen unidos a aquellos familiares de los que desaparecieron? Sí, sí, si bien en un momento estuvieron muy tristes y les costaba el contraste de la alegría nuestra, que yo siempre tuve mucho cuidado de contemplarla, porque cada cual sufre a su manera. Hoy en día, se dan cuenta, nosotros no elegimos vivir, ¿no? Y hay otras familias, la familia Nicolich, que nos ha apoyado siempre en el primer momento. ¿Ustedes han ganado dinero además con las películas, con todo eso? Sí, nosotros cuando publicamos el libro, hicimos un porcentaje que destinamos a donaciones y otro porcentaje fue para nosotros. ¿Y lo dividen entre todos? Y lo dividimos entre todos. ¿Entre los sobrevivientes o también entre las familias? No, sobrevivientes. La historia la trajeron los que se salvaron, ¿no? Es decir, pertenece a los que están vivos, ¿no? Inclusive en el libro nosotros dejamos de lado todas las críticas a los que fallecieron y yo fui muy tajante con el autor del libro a decirle que... ¿Por qué hubo crítica? Es decir, los personajes del libro siempre hay que rendirle honor a la verdad. Entonces, yo creía que los personajes tuvieran defectos y virtudes. No me importaba aparecer el héroe de Rosa ni súper nombrada. ¿Hubo defectos sin dar nombre? Y claro, o sea, a mí me ponen claramente cuando de noche llegaba a la tarde y venía a acostarme y decía, bueno, acá me tienen que dar un lugar a mí porque yo me voy todo el día y se agua para todos ustedes y están todos muy acomodados. Así que yo quiero dormir ahí, vos levantaste y chao. Y eso me hace... es un carácter fuerte, pero yo considero que lo que es justo es uno tiene que tomarlo, ¿no? ¿Cómo fue tu reencuentro con tu novia? Estábamos... estaba en el hospital de San Fernando y estaba en la cama y los médicos insistían en que no podíamos comer más que gelatina. Le digo, pero si yo ayer comí un plato de porotos con el arriero, usted no me hacía lo que te voy a comer. Pasé esos 32 días muriéndome de hambre y ahora usted no me deja comer más que gelatina. Le digo, acá, a mí que me saquen de acá. No, no, que usted está muy nervioso. ¿Qué nervioso? Le digo... Y bueno, entonces estaba medio peleando ahí, luchando como siempre. Y resulta que me dice, bueno, acá hay una persona que te quiere ver. Y de repente lo que se la veo enfrente de mí y dije, bueno... Pensar la alegría que yo le iba a dar de que me tuviera vivo de vuelta es una cosa... ¿De qué hablaron lo primero? Y me dijo que pareció un viejito, que es flaco que está. Y es verdad, caminaba 10 metros y ya me dolía la espalda, me dolía todo. Y comprendo ahora a las personas cuando dicen que les cuesta levantarse, ¿no? ¿Cuánto tiempo están casados ahora? Y son 5 años. ¿Y tú eres un marido machista? Soy un marido machista. Yo siempre digo que las mujeres que plantean que los hombres son machistas son las que son feministas, ¿no? ¿Sí? Que en los países que no hay ese problema son los países en que la mujer está totalmente subyugada, incorrectamente, por el hombre, como México. En México hay movimientos feministas. ¿Pero tú eres un hombre que le dice a tu mujer yo creo que tú hagas esto, 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 otro? ¿O como muchas veces se dice en los matrimonios que no corresponde tanto a la realidad? No, es que repartimos todo. Lo nos ponemos de acuerdo. Depende lo que ella quiera, lo que yo quiera. ¿Cómo es todo esto? Bueno, yo creo que una vez leí que el matrimonio tiene que ser como los pilares del templo. Es decir, cada uno sostener su parte y ser separados. Porque si hoy o mañana la relación uno o dos falta, el otro tiene que ser capaz de por sí solo mantener relación. Yo por eso trato de que mi mujer sea fuerte y en el casamiento pedí a una mujer fuerte para que si yo algún día flaqueara estuviera ella, ¿no? Y tuviera llevado las riendas adelante. Y eso, por supuesto, hace que en un matrimonio hayan diferencias de opiniones, ¿no? ¿Pelean mucho? Sí, peleamos muchísimo. ¿Sobre qué cosa? ¿Por qué cosa? Y bueno, discutimos sobre la educación de los hijos, sobre cómo hay que pasar el tiempo libre en el matrimonio. Pero las mayores dificultades, o sea, ¿te pierden a veces? Es decir, no, el tiempo libre si hay que pasarlo con la familia si hay que pasarlo separado porque uno llega al fin de semana y es el momento para hacer lo que uno quiere descansar. ¿Tu señora es celosa? ¿Eh? Y bueno, habría que preguntárselo a ella. ¿Qué crees tú? Porque tú eres un tipo de buena pinta, no sé cómo se dice eso en Uruguay. Sí, se dice más o menos así. Bueno, ella dice que yo soy volvedor. ¿Volvedor? Y sí, que si volví de Los Andes después de tanto tiempo voy a volver a la casa, ¿no? Es decir, me casé con ella que ella espera que sabe que vuelvo, ¿no? Ya, ¿pero te pierde a veces? Si me pierdo a veces, ella dice que sí, yo creo que no. Pero no, yo me doy cuenta que lo más importante en un hombre, y siempre lo digo, es vivir en paz, vivir tranquilo, no tener que llegar a su casa y hacer un recorrido primero, que ir a otro lado, que ponerse la ropa, que sacarse la ropa, que ver a otra persona. Es lindo llegar a su casa, estar tranquilo y no tener que andar con líos ni nada, ni problemas. Quizás soy un aragano, o no sé, no tengo necesidad capaz de afirmar la virilidad, porque... Entonces, prefiero vivir sin problemas. Porque después viene que se enamora, que fíjate tú, que pasás tantas horas con tu señora, que yo paso tantas horas sola, y uno escucha esos problemas y que se va a suicidar. Y entonces uno se harta tanto de eso, que pierde un montón de energía útil, que podría usar en la profesión, o en ayudar a gente, o en hacer lo que sea, discutiendo problemas que son insolubles. ¿Verdad? Entonces yo creo que será interesante conversar con esta próxima invitada, que es una mujer que ha tenido gran éxito en revistas femeninas en el año 67 con la revista Paula, y ahora en 1981 con la revista Klan. Es la directora actual de la revista Klan, se llama Delia Vergara, y le vamos a dar un gran aplauso. Gracias. Gracias.